Bienvenidos a su noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Para poderles llevar la información más oportuna, también en la sección de los espectáculos y en los deportes, donde de hecho tenemos una entrevista exclusiva con un muy importante deportista tamaulipeco. Pero bueno, antes de pasar con las noticias, les recuerdo que nos interesa conocer sus opiniones y sugerencias. En las redes sociales, en Facebook, nuestra página es Líder TV. Nuestro usuario en Twitter es arroba Líder guión bajo TV. Y les recuerdo que toda la programación que tenemos en esta televisora la pueden ver a través de nuestro portal en www.líderinformativo.com. Y bueno, apenas ayer les hablaba de un sismo de 3.3 grados en la escala de Ritter que se registró en Burgos, Tamaulipas. Y ahora les informo que en las últimas 48 horas se han registrado cuatro. A pesar de que el Atlas de Riesgo de Tamaulipas no marca una región sísmica específica en el estado, los lugares afectados fueron Mainero, San Carlos y Burgos. Afortunadamente, todos los movimientos telúricos fueron de baja magnitud. Pero aquí lo interesante es que en este 2012 se ha roto el récord histórico de los últimos 29 años, según el registro del Atlas de Riesgo y del Servicio Sismológico Nacional, puesto que en lo que va del año se han registrado siete sismos, de los cuales todos se ubican en la región centro-norte del estado. Y bueno, a pocos días del Encuentro Mundial de los Mejores Deportistas, el director artístico pidió al público que asistió a un ensayo técnico no filtrar detalles del espectáculo. Sin embargo, las fotografías empezaron a circular a través de las diferentes redes sociales en cuanto la gente salió del estadio. A horas de que se inauguren los Juegos Olímpicos de Londres, se filtraron en las redes sociales imágenes y detalles de la ceremonia. Miles de espectadores asistieron a un ensayo técnico este lunes, uno de los últimos antes de la ceremonia del viernes. El hashtag Save the Surprise adornaba las pantallas gigantes del estadio. Su director artístico, el cineasta británico Danny Boy, pidió al público que incluía invitados de los organizadores y familiares de los participantes que no filtraran detalles del espectáculo que se llevará a cabo ante 80.000 espectadores y una audiencia televisiva estimada en más de mil millones de personas en todo el mundo. Damina Viña se encuentra listo al otro lado del estudio para darnos el pronóstico del tiempo de ambos laredos. Gracias Nadia, bienvenidos al pronóstico del tiempo. Hoy es miércoles 25 de julio, comenzamos con la información del clima para ambos laredos. Hoy la temperatura presenta una variación con una máxima de 40 grados centígrados. La mínima para hoy será de 26 grados centígrados. Estos valores se presentan en la escala Fahrenheit con una máxima de 104 grados Fahrenheit y la mínima para hoy será de 79 grados Fahrenheit. En cuanto a las condiciones de cielo, hoy presentamos un cielo mayormente soleado. Por la noche esperamos un cielo despejado. Es todo por mi parte Nadia, aquí en la información del clima. Vamos a conocer la información del Aredo, Texas. Nuestra corresponsal en la vecina ciudad nos tiene toda la información. Gracias Nadia, así es. Continúan las elecciones primarias en su etapa temprana. Hace unos momentos estuve platicando con el administrador electoral, el señor Oscar Villarreal. Y bueno, él atribuye la buena participación de la gente en parte a la campaña de los medios de comunicación, la campaña denominada Yo Soy Laredo, Yo Voto, pero también al alto número de participación que hubo en México en las elecciones de principio de mes, ya que cree que esto tal vez animó en buena manera a los laredenses a salir, ejercer su voto, a dar su opinión en las urnas. Y bueno, esperemos que los números sigan creciendo, que siga la participación el resto de la semana y también el próximo martes, día de las elecciones. Nadia, este es mi reporte desde el Aredo, Texas, para Líder TV, Etel González. Las grandes reformas, sobre todo en política fiscal y energética, han sido frenadas en el país por la falta de acuerdos en los diferentes partidos políticos que han antepuesto los intereses a los de la nación, según acusó Carlos Renan Castillo, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el centro de Tamaulipas. Y bueno, comentó que es difícil calcular el porcentaje de inversiones que han dejado de llegar al país ante la falta de estas reformas, pues la simple modificación en materia energética hubiese provocado la llegada de grandes inversiones, recursos y capitales frescos a nuestro país, lo que ha propiciado que México se sigue rezagando a nivel mundial. Los niveles que mantienen las presas La Amistad y Falcón, de acuerdo a su capacidad, es del 58% y el 22% respectivamente. Pero aquí lo realmente importante es que el suministro de agua a las ciudades fronterizas para cubrir sus necesidades está garantizada, garantizada, según aseguró David Negrete, titular de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. En este sentido, en este momento el nivel del río Bravo es de 70 centímetros y puede disminuir a 60. No obstante, este rango está dentro de las condiciones normales. Y bueno, en conclusión, está bajo el nivel de las presas, pero la SILA asegura que sí hay agua suficiente para todas las ciudades fronterizas. Michelle, ¿qué nos tienes en los espectáculos? Bienvenidos a la sección de espectáculos de este día. Les comento que, bueno, ¿qué creen? Sofía Vergara está muy molesta y piensa demandar a la actual productora de esta nueva comedia que está protagonizando, que se llama Una Familia Moderna. Y esto porque dice que la obligaron a firmar un contrato de siete años de exclusividad, lo que haría que no pudiera trabajar en otros lados. Fíjese, por lo que seguramente ella tanto estuvo luchando un contrato de exclusividad, ahora no lo quiere, se da el lujo de rechazarlo. Y por otra parte, ¿qué cree? Anaí podría ser la nueva primera dama de Chiapas. Y esto porque la actriz Lorena Velázquez dijo que Anaí ya estaba comprometida, pedida y dada y con planes de boda con el que será gobernador de Chiapas precisamente, Manuel Velasco Coelho. Y así que hay rumores fuertes de boda como ve. Por mi parte es todo, pero tenemos más información todavía con Nadia. Alan, nos tienes información bien importante. Cuéntanos. Claro que sí, Nadia, muchas gracias. Sean todos bienvenidos a la información deportiva del día de hoy. Comenzamos rápidamente con el triunfo del Barcelona 2x1 sobre el equipo alemán Hamburgo en un partido amistoso de pretemporada que aparte sirvió como el debut del nuevo director técnico del Barcelona, Tito Villanova, y además que conmemoraba el 165 aniversario del club alemán. Y bueno, Carlos Rocha, nuestro corresponsal en la Ciudad de México, nos tiene más información deportiva. Entrevistó a Pedro Márquez Villanueva. Él es un atleta neolaredense que próximamente estará representando a México en los Juegos Paralímpicos en Londres. Carlos, te escuchamos. Gracias. 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 Muchas gracias, Carlos. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte en la información deportiva. Regresamos contigo, Nadia. Muchas gracias, Alan, por toda tu información. Y antes de despedirme, le recuerdo que estas y muchas noticias más las pueden conocer en la versión impresa de nuestro matutino Líder Informativo, el cual se encuentra de venta en Oxos, Super City o con su vocador de preferencia. Las personas que nos ven en la Redo Texas también lo pueden adquirir en Stripes y en Valeros. Esto es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.